¡Madre mía, menudo pepino de cochazo! ¡Estoy yendo a tope! ¡Corre! ¡Vámonos! Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rawlogs en el canal. Chicos, estamos en Vehicle Tycoon, un tycoon que me habéis recomendado muchísimo, tycoon de vehículos. He entrado, he visto que había gente con unos coches increíbles, he construido una pared y he dicho ¡Basta! Hay que grabar este tycoon como sea. Así que espero que os guste muchísimo este tycoon, que lo apoyéis con un buen like, que si es así, para que os traiga más al canal. Por cierto, me gusta mucho de este tycoon en concreto, que para la próxima actualización nos dice el creador que va a poner carreras, o sea que esto va a estar muy interesante. Yo acabo de llegar aquí a mi zona, he desbloqueado y, bueno, me han dado este beetle de manera gratuita y voy ganando dinero a medida que va pasando el tiempo, no tenemos que ir construyendo ningún tipo de máquina que nos vaya dando dinero. Aquí nos dice por 750 montamos la ventana y aquí tenemos por 10.000 dólares ya nos podríamos equipar el Mini Cooper, que además nos da un más 5 de dólares de bonus. O sea que esto está muy guay. Aquí tendríamos la puerta por 1.250, el reloj y por aquí tenemos un Ford Mustang GT. ¡Madre mía! Vamos a tener que ahorrar dinerito, pero ya, para llegar a los 10.000 dólares y que este Mini Cooper nos dé algún tipo de beneficio. De momento me voy a esperar, porque no sé si colocar el reloj pone igual. Si coloco el reloj y pongo la puerta, igual voy subiendo de dinero más rápido, ¿verdad? Y aquí afuera nos están apareciendo un montón de cosas. Tenemos por aquí señal, una señal grande que supongo que será la señal de donde está nuestro negocio. Aquí tendríamos coches aparcados y por aquí tendríamos la señal frontal. Vale, pues vamos a tener que esperar un poquitito. Podemos construir una pared y poco más. Vamos a esperar un poquitito a que nos vayan saliendo ya unos cuantos dólares y me voy a comprar el Mini Cooper. Bueno, me he quedado por aquí un ratito parado. Ya tenemos 51.000 dólares y fijaros que aquí tenemos un botón de coches. Estos coches son los que iremos consiguiendo. Hay un montón. Madre mía, esto es un Porsche. Hay un montón y los podremos ir desbloqueando. ¿Por qué tengo yo este coche? Vamos a ver, este coche. ¿Puedo spawnear este coche? Eh, eh, what? ¿En serio? Espérate. Ay, 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 espérate. Espérate. Esto, a ver, a ver. ¡Ojo! ¡Ostras, tú! Esto acelera mucho. Vamos a ver, freno de mano tiene. Vale, no, no, eso no es freno de mano. Y con esto me salgo. ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! Que me he quedado súper lejos de mi Tycoon. Madre mía, la ciudad es enorme. Oye, ¿cómo vamos a encontrar el camino de vuelta a casa en caso de que nos perdamos? Por aquí veo que también tenemos una tienda. Vamos a ver esta tienda. Vale, aquí tenemos game passes y un montón de cosas. Aquí está el claxon. Vale, esto es música. Ah, vale, esto sería música para poner la radio. Aquí podríamos seleccionar el color. Eh, pues oye, igual en blanco. ¡Oh! Mamá, me gusta muchísimo en color blanco. Fijaros qué guapo está. Y suena bien, eh. Suena bien. No es súper rápido, pero suena bastante bien. Ojido que vamos bastante rápido. Aquí, chuchuchuchuchuchuchuchuchuchu. Esta es mi casa. Vale, 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 vale. Voy a dejar mi súper deportivo aquí aparcado y vamos a ver. Con el dinero que tenemos actualmente, el Mini Cooper nos va a dar un bonificador de dinero, pero también nos lo da el Mustang y nos da un 15. Así que me voy a venir por aquí. Sacamos el Mustang. Vamos a comprar también el Mini Cooper, lo cual nos sumará un 15% más y ganaremos, pues, dinero más rápido, se supone. Eso es lo que yo entiendo. Vamos a comprar ventanita. Vamos a poner por aquí... ¡Ah! Tenemos un trabajador. ¡Genial! Tenemos por aquí la máquina de snacks, por si a alguien le entra el hambre, que se compre lo que quiera. Tenemos por aquí la alfombra. Aquí está empezando a venir SUVs ya con sus pedazos de coches. No sabía que teníamos este coche de inicio. Esto es espectacular. Aquí ponemos una pared. Vale, estamos ganando más dinero, eh. Decididamente estamos ganando más dinero ahora. Por lo tanto, voy a salir. Voy a poner la señal frontal. Dealership. Aquí es donde la gente sabrá que podremos comprar cosas. Vamos a poner una señal larga. ¡Madre mía! Pero es una señal muy, muy larga. ¡Coches! Pone arriba. Y por aquí, ¿qué más podríamos hacer con el dinero que tenemos? ¿Podríamos montar una ventana en esa zona? Creo que sí, que voy a ir a por la zona interior antes de quedarme en la zona de afuera. O sea, que voy a poner esta ventana y supongo que ahora nos dará más cosas para montar dentro. Ahí lo tenemos. 3.250 por esta pared de aquí. ¡Oh! Y nos acaba de aparecer un BMW M5. Nos han aparecido fotos de coches que podremos poner. Supongo que saldrán por aquí. Aquí tenemos un Corvette por 50.000 dólares que nos da más 25 de bonus. El BMW nos da 35 de bonus. Aquí teníamos una planta, una televisión, un sofá. Vamos a poner el sofá en esta esquina. Nos quedaremos con muy poco dinero, eh. 800 dólares. Nos podemos sentar aquí. ¡Oh! Mira, perfecto. Nos podemos sentar aquí. Y nos hemos quedado súper pobres. 200 dólares. Pero me gusta que me hayan dado el cochazo que me han dado antes, eh. Ese coche está impresionante. Por cierto, ¿podemos agarrar el coche de la gente? No. Sin embargo, nos dice el creador que en la próxima actualización podremos darle permisos de conducir a los amigos. Y lo guay de este juego es que si sales del juego, cuando vuelves a entrar, vuelve a estar todo como estaba. O sea que tiene bastante buena pinta. Creo que va a ser uno de los tycoons guapos del canal. Y este coche es que me ha encantado. Lo voy a dejar en la puerta para que lo vea todo el mundo. Aunque, claro, parece que todo el mundo lo tiene gratis. ¡Ay! Mira, llevamos copiluto. ¡Ja, ja, ja! Llevamos un copi. Aquí lo vamos a dejar. ¡Perfecto! Venga, vamos a ahorrar un ratito. Y en cuanto tengamos algo de dinero, nos ponemos a desbloquear cosas nuevas. 102.000 dólares ya. Lo que vamos a hacer es comprarnos el Corvette por aquí. Vamos a comprarnos las fotos de los coches. También nos vamos a poner la planta. Quiero quitarme todo esto barato, rápido, de en medio, para que así pueda ir adquiriendo más cosas. ¿25.000 dólares? ¿En serio 25.000 dólares? Bueno, pero es que lo voy a necesitar. Segunda planta por aquí. Luces 3.750. Alfombra roja. Otra planta por acá. ¿Una planta? ¿750 dólares? ¿En serio? Y aquí una planta, 1.000 dólares. ¡Madre mía! No me lo puedo creer. Ahora, nos está quedando un pedazo de concesionario bastante importante, ¿eh? Ahí tendríamos una lámpara por 750 que la voy a montar ya. Y por aquí una mesa que montamos ya también. Y esto ya no me llega. ¡Madre mía! ¿Cómo se va el dinero? De rápido para montar un concesionario. Y aquí arriba todavía solo tenemos la pared. No sabía que serían dos plantas. Creo que vamos a tardar bastante en conseguir todo el dinero. Pero evidentemente esto no lo vamos a poder hacer en un solo capítulo, ¿eh? Chicos, va a ser muy complicado. Ahora, lo que sí voy a hacer es sacar por acá este nuevo coche que hemos conseguido. ¿Debe estar por aquí arriba? Aquí he visto un Fórmula 1. He visto un Fórmula 1. Pues míralo. Mira, 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 mira. 200.000 dólares va a costar este. Pero claro, no lo podemos desbloquear porque sí, ¿verdad? Así. Sí podemos. Si tenemos el dinero, los desbloqueamos. Agüita, agüita, agüita. Uy, 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 uy. Vale, estos se desbloquean. Algunos se desbloquean en la tienda y otros como este se desbloquean pagando. Si pagáramos 200.000 dólares ya lo tendríamos. 74 coches y tenemos 5 actualmente. ¿Dónde tengo el coche que he sacado en el concesionario? Aquí está. Aquí lo tenemos. Un Corvette Stingray. Esto tiene buena pintaza. Mira, y nos ha salido en color azul. Y encima le ha caído en la cabeza. Le ha caído en la cabeza a un sub. Vamos a probarlo a ver qué tal. Suena bonito. Suena bonito. Acelera bastante. No es súper rápido. El claxon me gusta. Me gusta el color, pero para mí un Corvette tiene que estar en color amarillo. A mí me gusta el color amarillo para los Corvettes. Aquí está. ¡Oh! Sí, 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 sí. No me diréis que no es espectacular. Oye, lo han hecho, por cierto, súper bien el dibujo. Me gusta. Y estamos ganando un buen dinero. Se notan esos multiplicadores. Me voy a echar una vueltecita por la ciudad. A ver si encontramos cosas. Y cuando aquí venga el tema de las carreras, esto va a ser súper interesante. Vamos a ahorrar un poquito de dinero. Y nos vamos a comprar alguna cosita nueva. Fijaros que aquí han puesto y han preparado la parrilla de salida para próximas actualizaciones. Vamos a ver qué tal está el circuito este. Hombre, tiene buena pinta. Tiene bastante buena pinta. No es muy grande. O sea que para hacer este circuito vamos a necesitar coches bastante pepinos. Aquí estoy llevándolo al Stingray al máximo de velocidad. Se me dan bastante bien los juegos de conducción. Ya os lo digo ahora. Pero con este coche no creo que vayamos a la velocidad correcta. Ya tenemos 221.000 dólares ahorrados chicos. Y he estado mirando bien. Y resulta que estos coches de aquí, por ejemplo, el Ariel Atom. Tiene una velocidad de 4.4 que no está mal. Pero fijaros que un Lamborghini Huracán tiene una velocidad de 5.3. Es bastante mejor. Así que el dinero que vayamos ganando nos sale más a cuenta gastárnoslo en nuestra tienda. Es lo mejor que podemos hacer. El coche este que teníamos aquí tiene una velocidad, el Saling S7, el que nos han regalado, de 8.2. O sea que no sé qué coches habrá mejores por aquí. De momento no he visto ninguno más rápido. Lo tiene que haber. El Coin Insect tiene una velocidad de 8.6. Y todo esto se desbloquea en el Megacar Dealership. O sea, tendríamos que ir a la tienda que pone Megacar Dealership. Hay una tienda especial en el juego. Y allí podríamos comprarnos el coche este que os digo. Así que nos vamos a necesitar por aquí, como sea, comprarnos todo lo que toca dentro del Tycoon. Nos vamos a tener que comprar el BMW, que nos va a dar un bonificador bastante interesante. Y con esto dejamos la planta de abajo lista. Y el bonificador del BMW nos va a servir bastante. Vamos a construir por aquí esta pared. Nos vamos a gastar los 113.000 que nos quedan enseguida. 200.000. Aquí ya tendríamos acceso para el Huracán. Uy, tendríamos acceso para el Huracán, chicos, por 200.000. Pues me parece que voy a ahorrar. Pero si queréis que traigamos el Lamborghini Huracán aquí en Beicle Tycoon, tendréis que apoyar este vídeo con un pedazo de like enorme. Y ya sabéis que el Tito Yoki se encargará de traeroslo. Eso si os gustan los Tycoons. Así que si lo apoyáis muchísimo, ya lo sabéis, tendréis nuevo vídeo de Beicle Tycoon. Y en próximas actualizaciones podremos hacer carreras con suscriptores. Y esto va a estar guapísimo. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Estoy intentando subir a nivel 30 en Treasure Quest para traeros un vídeo espectacular. Así que no perdáis detalles del canal. Estad muy atentos, que tengáis feliz semana y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!